Y siempre hablando sobre temas económicos, ponga mucha atención porque seguramente usted ya se vio afectado con la alta facturación en el servicio de energía eléctrica. Y es que hasta el 15 de diciembre de este año, el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, hablamos del INDEP, ha recibido un total de 12,625 denuncias de alta facturación de usuarios que consumen hasta 150 kWh al mes o más. Según Marvin Pomares, los hogares señalaron que a pesar que han aplicado planes de eficiencia energética, su consumo fue alterado por la distribuidora Disnorte Disur. Ok, don Marvin, también nos comenta en lo que va del año 2020, ¿qué cantidad de personas se quejaron ante el INDE por alta facturación de energía eléctrica? Mira, este, prácticamente este rubro de la energía que es la alta facturación, pues lógicamente para este año hubo, por ejemplo, 12,625 ciudadanos que se quejaron por la alta facturación. Lógicamente es casi el doble que el año pasado. Entonces, en este sentido, lo que te quiero decir es que las quejas vinieron parejas, pues, de los residenciales, de la gente que consume, digamos, gente que tiene negocios también y gente de los barrios. Entonces, en este sentido, yo te quiero decir que esto abarca de 37,150 casos a nivel nacional, prácticamente solo en el caso de lo que es alta facturación es el 34%. Es bastante alto, es bastante grande lo que es la alta facturación, porque yo te quiero decir, en el transcurso del año, la gente, muchos, muchos ciudadanos, muchos consumidores o usuarios de la energía comenzaron a hacer este, como te diría yo, este, hacer ahorro energético de la energía. Que apagaban, que el televisor no lo encendían, tal vez si lo encendían tres horas lo encendían dos horas, que apagaban las luces de los cuartos, o sea, hacían ahorro, pero que este ahorro nunca se reflejó en la factura. Y por eso es que el 34% es de alta facturación, ¿me entiendes? Sin embargo, yo te quiero decir que la gente, si realmente de estos 12.000 que vinieron a hacer sus reclamos, pues lógicamente el instituto realmente le dio el acompañamiento y muchos de estos casos fueron resueltos, ¿me entiendes? De favorablemente, por ejemplo, mira, te voy a dar las estadísticas que todavía estas no son las finales, porque todavía estamos recibiendo los informes que vienen de, por ejemplo, de Río Blanco, de San Carlos, todavía no hemos terminado. Por ejemplo, hay en este año 37.150 hasta ahorita de ciudadanos que vinieron a poner sus denuncias a nivel nacional y de esto, pues 28.829 han sido a favor de los usuarios. O sea, de todo esto es lo que nosotros hemos aportado en cuanto a darle una respuesta positiva al usuario. ¿Cuánto ha ganado la empresa? Ha ganado 8.321. O sea, cuando yo te hablo, 8.321 son los casos que la empresa dice, no, eso es, ese es su consumo, eso es lo que tiene que pagar, ¿me entiendes? Pero sin embargo, nosotros siempre hemos dicho que nosotros no creemos que es una respuesta cuando te dicen hagamos un arreglo de pago, porque no te están resolviendo nada. La gente hace arreglo de pago porque realmente, imagínate, si vos tenés una pulpería y no haces arreglo de pago, te cortan la energía y ya dejaste de vender gaseosa, ya dejaste de vender pollo, ya dejaste de vender carne, ya dejaste de vender un sinnúmero de cuestiones que tienen que estar heladas. Entonces, por lo general, la gente, cuando no ve respuesta positiva, entonces hace el arreglo de pago, que, como te digo, no es una respuesta. Gracias.